Continuar, se viene el cuarto tema de tu partida a las cuatro orquestas, muy bien. Sigue esta bonita diversión musical, para ti Miguel, tu día. Es como si estuviéramos viviendo los días hasta el 20 de enero, las orquestas unidas, en este día muy especial. ¡Chara! 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 ¡Eso es la cosa, es la cosa! ¡Chara! ¡Chara! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, chau, rey! ¡Vamos!